Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Review del episodio 2 de Drag Race España All Stars Aquí, en mi rinconcito musical Y ayer, domingo, tuvimos un nuevo capítulo de esta edición del All Stars de Drag Race Y como cada semana iré haciendo, vengo a hablaros de lo que me pareció el episodio Haceros mi top, bueno, lo que llevo haciendo todas las ediciones de Drag Race España Antes que nada, daros las gracias porque ha tenido bastante buena acogida el vídeo de la primera semana Así que os doy las gracias Y vamos a, bueno, pues a hablar de ese Snatch Game, de esa pasarela de redención Y, bueno, también decir que me ha encantado la jueza invitada, Silvia Abril Creo que, aparte de dar diversión, ha sido muy buena dando sus críticas, hablando Así que, que nada, que me ha encantado Así que, sin más dilación, vamos a pasar Y primero vamos a hablar del Snatch Game Empezamos y lo voy a hacer en la manera en la que he apuntado, ¿no? Porque ya está, no tiene ningún orden en concreto La primera de la que vamos a hablar es de Paquita, que ha hecho de Carmen, de Mairena Y la verdad que ha estado muy bien Yo me reyo mucho, creo que nuevamente Paquita ha conseguido con su caracterización Que no supiéramos que era Paquita, o sea, yo, así un poco por descarte ¿Quién es Paquita? Pues la que quedaba Porque era brutal la caracterización Y luego ha estado divertida Quizás no ha tenido el problema de que ha habido mucho... Buen Snatch Game, ¿no? Y no ha sido quizás la que más ha sobresalido Pero creo que lo ha hecho muy bien Me ha hecho mucha risa Así que, le doy la enhorabuena porque en su Snatch Game no lo hizo nada bien Y en esta ocasión, sí Así que, enhorabuena a Paquita En segundo lugar vamos a hablar de Onix Que ha hecho de Lorenzo Caprile Y ha tenido el problema que yo estoy con los jueces No ha sido muy gracioso La voz no le salía mal Y creo que sí que ha evolucionado un poco de su primera Snatch Game Pero es verdad que no ha tenido muchas frases icónicas o chistes Se ha quedado un poco ahí diluida Y yo creo que es lo mismo que he dicho en el caso de Paquita Pero en este caso se ha visto más todavía, ¿no? Que ante tanto personaje potente Él, Lorenzo, se ha quedado un poquito atrás Vamos con Samantha Valentine's Que ha hecho a Rafael Y aquí he tenido un problema Yo adoro a Samantha Creo que lo ha evitado muy bien Quiero decir, los gestos, las caras, todo eso Lo ha hecho muy bien Pero es verdad que me he quedado un poco corto En lo que esperaba de Samantha Quizás yo, como la amo, la adoro, la idolatro Pues le pongo un listo muy alto Y es mi culpa, no es de ella, ¿no? Pero nuevamente es que ha habido mucho personaje muy potente Y quizás ella, estando muy bien en la imitación Creo que no ha sido de las que más ha destacado Aun haciéndolo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me ha pasado con Samantha esta semana Vamos con Dragset, las que ha hecho de Alex Yivaja Y... Yivaja, sí, claro Yivaja Y a mí me ha encantado Me parece que en cuanto a imitación estaba genial La voz le salía igual Los gestos también Pero además ha sabido divertirse Y ha sabido mezclarse de todas las tramas que estaban pasando ¿No? Es que... Creo que tenía mucha razón cuando en su temporada Dudó de quién hacer Pues al final Este era el papel La verdad que lo ha hecho muy bien Y sobre todo ha sido muy, muy divertido Así que enhorabuena a Dragset Vamos ahora con Sagitaria Que tenía Ella ha dicho que quizás no tenía presión Pero yo creo que sí que ha tenido presión Y yo también la tendría, ¿no? Cuando vienes de un Snackgate tan icónico Como el que hizo Sagitaria en la primera temporada Se puso el listón muy alto Rosario Bueno, sí, ha escogido frases que ya dice Está muy bien Pero es verdad que yo no he terminado de ver del todo a Rosario No ha tenido tampoco mucho protagonismo Entonces creo que ha sido un Snackgate fallido Y creo que ella misma se ha dado cuenta Vamos con Pupi Poison Que ha hecho de Tamara Falcó Y es que Pupi es una reina De la comedia Como le han dicho Sabe mucho los tiempos Sabe cómo aprovechar Cada resquicio de input Que le viene de fuera Y sacar lo mejor de ella Y aparte, bueno, pues esa preparación Que seguro ha hecho Entonces ha tenido una mezcla explosiva De cosas que venían preparadas Y lo bien que se ha sabido Meter en el juego, ¿no? Con las juezas que estaban allí Con Yora y Yurena Con todo, con todo Es que era omnipresente Y luego la invitación estaba Muy, muy buena Muy bien hecha Ya veníamos de una gran Karina Y ha hecho una grandísima Tamara Así que Vamos, un top como una casa Muy, muy bien Vamos con Yurigi Derkli Que a mí me ha encantado Y no sólo por esa rapada Que me parece alucinante Y me parece No sé cómo demostrar Todas las ganas que pone Sino que ha cogido Todas las frases míticas Las ha salido meter En el momento exacto Y quizás No estar tan brillante De 10 Es porque la voz Pues quizás no se parecía del todo Pero yo creo que una invitación Aparte de la voz Que también Son muchas cosas Y Yurigi lo ha hecho Muy, muy bien En su Snatch Game Ya lo hizo muy bien Y en esta ocasión También Así que A mí me ha gustado mucho Y por último Orne la Góngora José Luis Moreno Mi mayor problema Ha sido que Se me ha hecho muy repetitivo Todo el rato Con Tomo Moreno Tomo Moreno Creo que le han faltado Variedad En su Esto no ha sabido meterse Al igual que Con el Rey Sí que lo hizo Creo que Que en esta ocasión no Y a veces se Da en la tecla Y a veces no Y creo que Orne la En esta ocasión Pues no Y me ha hecho gracia Luego también Muchas caras De Yola Perrocal Porque Decían la frase Y en mitad era como Ya no se acuerda de la frase O no entiende Lo que tiene que poner Pero bueno Me encanta Yo amo a Yola y a Yurena Me encantan las dos Creo que son dos personajes Explosivos Y a mí me encantan Así que me ha encantado Que las eligieran a ellas Y toca hablar De la pasarela Y lo vamos a hacer En el mismo orden En el que lo hemos hecho ahora La pasarela Era la redención Es decir Coger un look De su temporada Que fuera fallido Y Reinterpretarlo Rehacerlo Para esta ocasión La primera de ellas Ha sido Paquita Y No ha sido un mal look Pero creo que tampoco Ha mejorado mucho Del mismo ¿No? He visto poco pelo Sí que tiene una peluca Muy esto Pero luego Por el cuerpo Le salió No sé La idea del barco Estaba bien La idea de la ambientación Bien Pero es un look Que se me ha quedado Incorrecto No me ha llamado En exceso la atención Por eso Pues no ha sido De mis favoritos En segundo lugar Onyx A mí me ha encantado Tengo que decir Que ha sido Mi favorito Este vestuario Me encanta Esa mezcla Que ha hecho Luego cuando se ha quitado La máscara Lo guapísima Que iba maquillada Una pasada Creo que ha elevado El concepto Y Uff Ha sido brutal Es verdad Que la única pega Es que le costaba Mucho andar Pero hacía como De un bus Algo así ¿No? A mí me ha encantado Me parece que Onyx tiene muy buenas ideas Y hoy lo ha demostrado Vamos con Samantha Valentine Claro No tenía muchos Vestuarios Que Poder esto Y yo He pensado en este Que iba a hacerlo Y lo ha hecho Pues a lo grande ¿No? Todo Ya me entendéis ¿No? Creo que ha estado Muy bien hecho La cara era Si ya la otra Era muy chula Esta era Más Perdón Más chula todavía Creo que ha elevado El concepto De ese De ese outfit Que hizo en su día Y ha estado muy divertido Así que Me ha gustado también Vamos con Drag Setlass Y aquí Sobre todo Le voy a dar Una buena nota Porque me ha gustado mucho Y se notaba Lo bien hecho Que estaba La parte de abajo La parte de luego Era impresionante Yo no digo que no Pero Y también le bajó Un pelín la nota Porque El reveal Ha sido un poco sucio Es más Antino Que estaba un rato Hablando Porque Porque le ha costado Salir de él Y creo que No sé Debería haber sido Más limpio Aún así Sobre todo El traje de abajo Era Esas Las costillas Todo Todo La sangre Muy bien hecho Muy bien hecho Vamos con Sagitaria Y aquí Ella iba guapísima Yo no digo que no Y el vestuario Si que era Pues Motomami Y le voy a dar Una nota Porque me ha gustado Pero Yo creo que tiene Un gran pero Para mí Y es la peluca O sea Rosalía rubia Yo No sigo mucha Rosalía Pero es que yo Nunca la he visto rubia No sé si tiene Un sentido Por algo De hacerlo Pero yo ahí Me ha bajado Un poco la fantasía Diréis que igual Es una tontería Pero a mí Sí que visualmente Me ha cambiado Como digo Me ha gustado Y le veréis En la tabla Que le voy a poner Buena nota Pero Y luego aparte Es que su vestuario De Rosalía Tampoco había estado Tan mal Pero es verdad Que Sagitaria Tiene siempre looks Muy chulos Y entonces Pocos tenía fallidos La verdad Vamos con Pupi Poison Y me encanta Que haya elegido Este traje Y la verdad Que Que ha sido Muy divertido Que ha sido Muy divertido Estaba muy bien hecho Si salís de la ducha Luego el material elegido Los colores eran preciosos Y tengo que decir Que iba Espectacularmente maquillada Iba guapísima La verdad Que Un poco lo que hice ya es Ahora tienes que decir Que no para el coño No Sino que No sé Se nota Como has crecido Y que has Aprendido A maquillarte mejor Y creo que eso Siempre es un valor Y hay que ponerlo Ahí Sobre la mesa Vamos con Yurigi Derki Y me ha gustado mucho La verdad Era impresionante No pues Los pechos Con Con bengalas Pero más allá de eso El traje era muy bonito El color De la armadura La capa De la me No sé Creo que Luego iba guapísima La peluca Era chulísima Ella se me se maquilla Que quita el sentido Entonces creo que ha sido Un look Muy muy guay Así que Enhorabuena Y por último Hornela Góngora Me ha encantado Me ha parecido Una idea Espectacular Muy bien hecha A la pobre Se le ha quedado un pájaro Pero es que Su mente De verdad La idea de los pajarillos De la escena De Cenicienta Chulísimo Y se ha visto muy bien Ha cumplido muy bien Con la Con la Con la Con la Con la temática ¿No? En la redención Ha hecho elevar Mucho su Su traje Y bueno Voy a repasar He hablado de todas ¿No? Paquita Onyx Samantha Sedlas Sagitaria Pupi Yurigi Y Hornela Porque la semana pasada Me olvidé de Sagitaria Pobrecita mía Que lo tuve que poner después Y nada Hasta aquí El hablar De las dos cositas Y ahora Como siempre Os voy a dejar Con el Rankin De este episodio Y a ver que os parece Pues para mí Mis top dos Serían Sedlas Y Pupi Y mi botón Onyx Y Sagitaria Con lo cual estoy Totalmente de acuerdo Con lo que han Hecho los jueces Así que con eso Ninguna pega Si es cierto Que para mí Amando a Samantha Y creyendo Que ha hecho Un buen episodio Yo hubiera puesto A Yurigi En ese Top Tres En vez de A Samantha Que lo hubiera dejado Seis Pero Que no pasa nada Simplemente Hubiera cambiado Las tornas Y como veis En el seis Si que hubiera dejado También a Hornela O sea que Estoy bastante de acuerdo Solo eso Hubiera cambiado A Samantha Por Yurigi Pero Ningún tipo de problema Porque además Ya sabéis que yo Tengo debilidad Tengo debilidades Y no las oculto Así que nada Vamos ahora Vamos a sumar Esta nota Con la nota Del ranking De la semana pasada Y vamos con ese ranking General Del All Stars España Y ole Y hay un cambio ¿No? Porque Obviamente En estos primeros episodios Se nota más Cuando haces medias En el puesto número uno Mi favorita De momento Está siendo Sedlas En el puesto número dos Yurigi Y en el puesto tres Samantha Ese sería Mi medallero Haciendo cuentas Imagino que también La final será a tres Así que Esas serían mis finalistas Y por la parte de abajo Pues Sagitaria Onix Y Hornela Son las que se quedan Un poquito más Rezagadas En mi top Dejo la libreta Por aquí Y el boli también Que lo he tenido En la mano Durante todo el rato En líneas generales Voy a decir que es un capítulo Que he disfrutado mucho Que se ha demostrado El buen nivel Que tenemos aquí Las ganas que le están poniendo Las reinas Así que Le doy la enhorabuena A las ocho Por este gran capítulo Que han hecho Y nada más Que si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán por aquí Además de la cajita De descripción Donde os dejo La playlist Que os lleva A todos los vídeos Que he subido De Drag Race España En el canal Dar a la campanita Para no perderos nada Del contenido de este canal Y que ya sabéis Que cuando publica el tweet Si lo compartís Yo os lo agradezco Un montón Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!